¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos a las huevísticas en el día número 96 del XMP. Así es amigos, tenemos ya la lista con todos los huevos y sus palomitas completadas, todos con las mismas vidas, ninguno perdió una vida esta semana. Pero ya veremos si hoy sucede algo inesperado en el debate de hoy, segundo debate, vamos a ver si Quacky tiene algo preparado o capaz no. No sé, me intrigo por ver amigos que va a pasar en el día de hoy en este debate, o capaz no pasa absolutamente nada. Y ya para terminar amigos, tenemos una noticia y es que resulta ser que ayer Vegeta entró y se reencontró con Leonardo y reaccionó al pixelar. Así que vamos a estar viendo eso en este video. Dicho todo esto, vamos a ir a gente. Vegeta nuevamente en el USMP, así es, hoy 25 de junio Vegeta se ha conectado y vamos a ver que fue lo que hizo el día de hoy. Bueno, aquí hay una usuaria con la foto de Foles dice, ¿A qué costo? ¡Solo dos horas! ¿Cómo le pasan cosas a papá Vegeta? ¡Pobrecito! Si Vegeta estuvo en un directo de dos horas, bueno, cada vez menos, pero lo importante es que está presente. Dice, Vegeta nos cuenta que hará para hacer la armadura de Slime. Explica que debido a los mods, hay biomas que no se generan, por eso lo hará con la ayuda del Create. Este vendría a ser un mod, pues no. Aquí nos convierte la usuaria, Annie, dice, Vegeta alcanzó a tener la pechera y pantalones. Seguimos para el resto de la armadura. Vegeta dice que apenas termine con la armadura, seguirá con las vías del tren. El cerebro va un poco mal. Hay partes que se ven invisibles. Luego nos cuenta que podría verlo invisible y además también podría andar desnudo. ¿Qué le pasa a Vegeta, por Dios? Vegeta acaba de ver los pixel art en casa de Folis. Confesó que no le gustan, pero sí lo hizo Folis le gustan. Él le explicó... ¿Qué le dijo? ¿Confesó que no le gustan? ¿Por qué? Él le explicó, jugaba con estos servidores competitivos de construcción y la gente siempre intentaba ganar con el pixel art, que suele ser más fácil de construir. Ah, es verdad, el Vegetta, cuando jugaba Boyle Battle, y por ejemplo, te pedían, no sé, construir a Sonic. Vegetta construía al Sonic, pues no en 3D. Pero había gente que en vez de construir al Sonic, hacía un pixel art de Sonic. Ahí está, por eso no le gustan. Pero miren, ahí vamos a ver dónde está. Él es un tiburoncito. Lo hizo Leonardo. Eso es un fan de los pixel art. Ya lo sabéis vosotros. Esto es como una especie de... A ver. Si es suyo, sí me gusta. Pero los pixel art, por lo general... ¿Ese Folis? Si es suyo, sí me gusta. Él es un tiburoncito. Con un corazón. Ah, es bonito. Va a ser un pixel art, es bonito. No soy muy fan de los pixel art. Ya lo sabéis vosotros. Esto es como una especie de... Típico recuerdo de Vietnam. Porque os acordáis vosotros de... de... Build Battle, ¿no? La gente con los pixel art intentaba ir... Amigos, recuerdos de Vietnam. Cuando Vegetta jugaba a Build Battle con Willy, con... con By Stax, con Alex V. Hostia, vio qué tiempo. Dice, empezó la diversión. Claro que sí. Vegetta está haciendo masa para el slime. Vegetta continúa con la masa. Bueno. Vegetta se burda de que... Bueno. Quiero ver Vegetta. Ahí está, amigos. Leonardo llegó y se reencuentra con Vegetta. Vamos a ver qué pasó. Mi hija, pero bueno, bueno, tranquila, Venom, tranquila. Pero bueno. Pero... O debería decir, ¡Pero Venom! No, es un chistecillo. Qué rápido soy mentalmente, eh. He estado hablando justo de eso, Leonardo. Eh... Es que soy muy rápido con las bromas. ¿Qué tal estás, mija? O debería decir... ¡Mija! No, no voy a ir, chicos. De verdad que... Y de hecho lo agradezco porque me... me invitó. Iba a ir, pero... Pues es que no me sacas de casa. Me sabe mal, eh. Lo veré, lo veré... Generalmente siempre... Hola, Veje. Te extrañé. ¿Cómo que hola, Veje? ¡Hola, pa! ¡Hola, pa! ¿Cómo que Veje? ¿No sabes quién es Leo? ¡A ver, a ver, a ver, mija? ¡Uf! Bueno, eso fue lo que pasó. Luego dice... Vegetta es el chico moco. Yo tengo un moco. Le saco... Bueno. ¡Ah, estaba cantando! Te comento, mija. ¡Qué doña! Leo... Dios... ¿Cómo? ¿Cómo me sabe a poco? Sacamos otro moco y volvemos a empezar. ¡Yo tengo un moco! Lo saco poco a poco. ¡Ay, Dios mío! Esa cara es más grinchita. Luego dice... Leo volvió y Vegetta vio su armadura. Sintió un poco de envidia porque tiene de todo y casi se la quita aquí de... Pero el chat protegió a la niña. Leonardo le dijo a Vegetta si quiere un pixelar y él ha dicho que no, porque deben hacer otras cosas. Leonardo le dijo que lo puede hacer después, así que él le aceptó. Algo de él con foley sujetados de la mano y en el desierto. ¡No, amigo! ¡Qué cringe! ¡No, bromita, bromita, bromita! Apoyamos el foligeta, amigo. Bueno. Ojito dice... Donación a Vegetta de parte de la comunidad de Folies. Una de las moderadores de Folies. Vegetta dice que nuestras comunidades se quieren mucho. Sobre todo porque Folies es el Vegetta más de allá. Y que es el mejor construyendo. Ah, bueno, en eso sí. En construcción. Yo diría que Folies se supera a Vegetta. En trayectoria, yo creo que Vegetta. No sé. Es mi opinión personal. Vane MTZ dice, de parte de una mod de Folies, hola BG, quería decirte de parte de la comunidad de Folies que vemos tus streams cada vez que entras y que nos encanta y emociona. Cada cosa que haces, cada cosa que haces, siga así. Si tienes fans angloparlantes. ¡Olé! Muchas gracias, Vane, por el mensaje. Y un fuerte abrazo a las moderadoras... ¿Era de las moderadoras de Folies? Ah, no, de la comunidad de Folies. Ah, pues claro. Es que nuestras comunidades se quieren mucho, hombre. No, ¿sabes? Porque nos respetamos mutuamente, ¿sabes? Es como el yo de... Es el yo en bueno de construcción de allí, ¿sabes? Y... Ah, ya lo claro, en construcción, en construcción. Es el yo de allí, pero de construcción. Sí, la verdad que... Uff, amigo. Las construcciones de Folies, para mí... Porque lo que yo he visto en otras series que ha hecho Folies son increíbles. Vegetta lo que hace en las series es hacer casas. Me encantan las casas de Vegetta. Pero creo que Folies va más allá, amigo. O sea, Folies literalmente ha hecho un castillo, un dragón y no me acuerdo qué más. Vegetta de momento solo ha hecho una casa. Aunque las casas de Vegetta son got. Son got, 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 got. Pero me ha encantado que Folies vaya más allá, amigo. Pero bueno, vamos a ver. Dice, en este momento picando de padre e hija. Bueno, la verdad que es bonito ver que las comunidades de Vegetta y Folies se vienen bastante bien. Que Vegetta, así como nosotros, la comunidad hispana, queremos mucho a Folies. Pues la comunidad angloparlante también quiere mucho a Vegetta. Y ahí se trata bastante de cariño. Pero bueno, amigos. Esto ha sido un poquito lo que pasó el día de hoy. Ya Vegetta ya se desconectó. ¿No? Y la verdad que me parece muy, muy guay lo que Vegetta ha entrado. Pues nuevamente el XMP. Y ya veremos si vuelve a entrar. Pues yo que sé mañana o pasado mañana. No lo sé. Pero bueno, la verdad que estuvo muy, muy divertido la verdad de Vegetta. Así que eso fue lo que pasó, amigos. En resumen, quiero saber qué opinan al respecto sobre lo que Vegetta y las comunidades angro e hispana. No tengo mucho más que comentar. No olvides dejarme tu buen like, suscripción, comentario. Vemos hasta otro video. Adiós.